Hola chicos y chicas, nuevo vídeo, os voy a enseñar, siempre que me decís que saque cositas más económicas, hoy va a ser el día, eh Os voy a enseñar un super haul, pero, mmm, super haul, a esta gente se le ha ido la cabeza Que me han enviado de cositas, todas, todas, de maquillaje de Chiclan Mmm, cuando yo vi la bolsa, que llegó ayer, dije, madre mía, pero que cuando empecé, claro, porque la bolsa es muy grande, pero que todo esto son cosas pequeñitas Hay, yo que sé, yo que sé, yo estuve, estuve, grabé el unboxing para TikTok, os dejaré el enlace en la caída de información, pero yo no paraba Eso era como, no sé, como el bolso de Mary Poppins, que no paraban de salir cosas, entonces, os las voy a enseñar todas Y la idea es irlo estrenando, haciendo un full face Chiclan, vale Eh, como ya sabéis, eh, bueno, como ya sabéis, os dejaré el enlace de todo en la cajita de información, como siempre Y voy a mirar, porque yo tengo allí dos códigos de cuento, a ver si alguno de los dos sigue funcionando O si encuentro alguno, pero vamos, que algún código de cuento, dejaré también en la cajita de información Aunque a mí lo que me cuenta es que se usen los enlaces Eh, no sé por dónde empezar siquiera, eh, porque es que esto de verdad que es una burra Ahora me voy a sacar, que tengo también el ojo con la alergia, si lo tengo, lloroncete Ya me he puesto la prebase, lápiz negro y un poquito de precorrector Entonces, una de las cosas, si no la que más ilusión me hizo, que yo aluciné ayer Fue esto de aquí Yo soy súper friki de esto Cuando yo oí esto flipé, eh, coi, de los osos amorosos Viene todo con peluchito en su cajita, monísimo, monísimo, monísimo Y mi hija cuando lo veo dice que es una libreta Digo, mira, mira, qué cosa Por detrás también todo de peluchito, de los osos amorosos ahí Y si la abrimos Es una paletita de sombras súper bonita Tiene unos colores veraniegos impresionantes Lleva sombras mate, lleva sombras con brillo Y lleva estas dos de aquí Que no las he querido tocar todavía Pero que yo creo que ya va haciendo ahora Que tienen pinta Vale, de ser topper No sé si, a ver, si estoy en boca Ay Vale, entonces yo creo que La paletita que voy a usar va a ser esta, ¿vale? Estoy viendo por ahí un moradito Poniéndole luego topper Viene este de aquí también Este primero que parece como más luminoso Yo creo que voy a usar esta paletita Aparte de esta, venía también esta Que es como más Esta es la colorida Y esta es la más new ¿Vale? Que no sé si podéis apreciar Que viene en forma de puzzle Y que se llama Yo os dejaré los nombres y los enlaces Todos en las cajitas de información Porque ya sabéis que La pronunciación en inglés no es lo mío Mirad que cucada Que es un puzzle También lleva la forma del medio Así como es en relieve La pieza del medio Y lo que tenemos dentro También en forma de puzzle Por supuestísimo Son las sombritas, ¿vale? Que también está Más marrones, más así Más normalitos También súper ponibles Viene con su espejo Y aquí un papelillo Con los nombres de la sombra ¿Vale? Está también súper bonita Y a dejarla aquí fuera Que lo mismo la uso De acompañamiento de la otra Eso era para los ojos Luego venía también por donde sea Es que no os podéis imaginar La que tengo aquí montada Que no sabía ayer Cómo iba a ir poniendo las cosas Pero en algún lugar En algún lugar Debe de haber A ver Esto es Esto es Esto Tampoco A ver dónde lo he puesto Es que de verdad Es que esto es una locura De cosas aquí creo De cosas que tengo aquí Vale Esto se llama Confetti Que esto es un Eyeliner De brilli No es dorado Es como un dorado verdoso ¿Vale? Que viene con la puntita Así finita ¿Vale? Para hacerte tú Delineado Que esto es para los festivales Las cosas estas Así de Que van las nenas Ideal Si tenéis nenas Me comprenderéis Mi hija está deseando Que termine de De grabar el vídeo Para hacer Bueno voy a coger Una brochita Y vamos a ir Voy a ver A ver Voy a abrir las dos Yo creo que voy a hacer algo Con las dos Vale Y a coger La más clarita de aquí La voy a ir poniendo En la parte superior Del párpado Aquí así Para ir Creando ahí Un poquito De colorcito Es la más clarita Y ahora Un poquito más Y ahora ya Paso a la otra Más oscurita De momento Se trabajan bastante bien La pigmentación Es buena Ahora me enamoro yo De todo lo de Chiclan Y Y a coger ahora Esta de aquí Vale Que es un tonillo marrón Un poquito más oscuro Lo voy a poner justo debajo Aquí en la cuenca Hacia arriba Y a ver Mientras Que Se me va ocurriendo Porque es que Tiene mucho colorcillo Pero por ejemplo El verde Con el azul Con el morado Para combinarlo En los tres Lo veo complicado Es que ahí hay un amarillo También con brilli Súper bonito Bueno Voy a coger El osito amoroso Moradito Vale A ver que tal pigmenta Me da hasta pena Porque llevan la carita Dibugada Le voy a coger aquí El almoflete Y le voy a ir poniendo Por aquí El ojo externo Vale Esta Ahí Vale A la hora de Aplicarla Es más clarita Que lo que se ve En el bodel No sé si Lo estáis ahí Apreciando Más bien Como un Malvita Como queda Un poquito más Hacia aquí Hacia adentro Vale Y voy a hacer La prueba Ahora De coger El azul Pitufito Este De aquí Y ponerlo En la parte Más interna Y difuminarlo Con el malva A ver que tal queda Voy a coger poquito Que no quiero tampoco Vale Parece Si es muy bonito Vale Que ya yo que iba a ser Más oscuro Pero no es clarito También Es también más clarito Que lo que se ve En el bodel Entonces la voy a aplicar Por aquí Y la idea Y la idea es Fundirla Aquí las dos Bueno La pigmentación Está Bastante bien Y bastante Bonitos Los tonos Voy a coger Ahora De los que os he dicho Que esto Pero este de aquí Este Y le voy a dar Un toquecito De brillo encima A ver que pasa Y ahora Así como más Es que Es que súper bonita Madre mía Muy bonita Lleva Como Efecto Húmedo No sé si se estará Apreciando Y voy a repasar La línea inferior De pestañas Con el osito Marrón chocolate Vale Que es el más oscuro De la paleta Voy a coger ahora Un pincelito Más finito De punta de boli Y Bueno De momento Los ojos Los voy a dejar así Voy a poner El corrector Encuentro Aquí le tenemos Que el corrector Pedí el tono Shell Porque me mandaron Como un listado De los tonos Que había Para que yo Elidiera antes Y el corrector Viene con el formato Este de esponjita Vale El corrector Creo Creo que me va a estar Un poco clarito Entonces lo voy a poner Antes que la base La base si la veo Más oscurita Y ahora cuando Ya ponga la base La pongo un poquito Por encima del corrector Intento disimularlo Un poco Vale Voy a Aquí Y veis que aplica Bastante bien Y Activamente está clarito Y el corrector Por lo que le veo Tiene un acabado Mate Tiene una cobertura Bastante buena Y queda Muy luminoso Ahí lo voy a extender Se difumina también Bastante bien Y ahora mismo Pues parece que Me han pegado Un fogonazo Pero ahora Con la base Lo voy a intentar Corregir Está muy muy bien La cobertura Y la esponjula La esperaba yo Más resecota Pero no Se Dándole vueltecita Como sale el producto Va saliendo Con la esponjilla Me acabo de dar cuenta De una cosa Y es que Tengo aquí también El primer Y si me ha pasado Ponérmelo Entonces Más vale tarde Que nunca Me voy a poner un poquito ¿Vale? Pone que es un primer Hidratante Trae 45 mililitros Como no tengo las gafas No sabría decir Ahora mismo Más cosas Pero Mirad Que Cookie Y que bonito es Es un líquido así como Verde y gelatinoso Así que vamos a A estrenarlo Voy a poner un poquito En las pientas En las mejillas Antes de Poner la base Huele muy rico Huele fresquito Ahí A ver si Ahí Voy a ver un poquito La textura Y vamos a ponerlo Ahora Me enfoca a mí A ver Ya Voy a poner un poquito Por aquí En la nariz Y Aquí Es muy gustosito Y sí que se nota Que Hidrata Ya está un poquito Solamente Muy muy gustosito Muy muy gustosito No lo esperaba Tan gustosito Me voy a difuminar Que me he pegado Lo que hay aquí Largo Me he pegado En la junta Del corrector Ahora de todos modos Voy a poner la base Base Me han enviado Dos Vale Una Esta de aquí Que es una base Líquida Vale Que es la Infinity In Hidrat Que mala soy Infinity Hidratin Fundation Vale Que es una base Hidratante Y luego también Me han enviado Esta de aquí Que es una base En polvo Vale Yo base en polvo He usado Muy muy poco Entonces Me llama la atención Esta pone Que es Con alta cobertura Vale Y esta No sé que cobertura Tendrá Esta Yo creo que voy a hacer Ahí un combo Viene El bote Con su Fundita de terciopelo Viene todo De verdad Al máximo Detalle Vale La base Del tarrito De cristal Y Para aplicar La base Que esto Me 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 encantó En esta cajita Veis que viene ahí como de unos Ni de extraterrestres Y cosas de esas Venía esta esponjita Ya de mojado Vale Pone por aquí Shilam Esta parte Lleva un comido Vale Para Aplicártela por aquí Es súper Fluffy Pero es que Puede ser más mona De esto Viene otra cosa Que ahora Después la enseño Que también Me encantó Cuando lo Cuando lo vi Entonces voy a poner Un poquito De la base Líquida A ver Yo creo que el tono Bien El tono No sé si os lo he dicho El tono San El que elegí Y La voy a aplicar Con la esponja Y ahora Si no Pues pongo Un poquito De la otra A ver que tal Vale Con la esponja Pues ya sabéis Que Se va a quedar Como Más Traslúcida Y que si la Quedemos con Mayor cobertura Pues La tendríamos Que aplicar Con Brochita En vez de con la esponja Bueno Como veis He puesto Poquita a poquita Me da hasta pena Manchar a esta criatura Pero Hay que voy A golpearme Con el alien Vale Le voy a subir también Por la zona aquí Del corrector Para que Vayamos cogiendo ya Tapando Esa zona así Tan blanquecina Vale Así Va muy bien El acabado Es jugosito Voy un Un pelín glow Incluso Y el tono Está bien Porque le veo El subtono Como amarillito Que ese subtono Me va a mí Bastante bien Con mi tono de piel Vale Estoy aquí Extendiendo Mira La esponjita Así que Chupa producto Pero tampoco Una barbaridad Y queda Muy bonita La base Mira Aquí Voy a poner Un pelín Un pelín más Aquí en las mejillas Es que Aquí tengo Una picadura De mosquito Que me ha picado Esta noche Me ha hecho Ahí una Una matanza Base líquida Muy Muy bonita Y el tono Yo creo que Lo he clavado Bastante bien Para haberlo visto En fotos Dejo el enlace En la cajita La información Por si Os interesa Probarla Voy ahora Con la base En polvo Vale Que también Viene En su Fundita De terciopelo Que trae aquí Unas instrucciones De cómo usarla Y Viene En este formato Tan cuqui Que esto se abre Esta es la base Y aquí En la parte de abajo Tenemos una Esponjita Para aplicarla Vale Hoy la esponjita Tiene forma Tiene forma Así Como de Un poquillo así A huevadilla Entonces Yo creo que Me voy a poner Un poquito Por probar A ver Que tal va Y todo En la parte De la De la barbilla Y de la frente Vale Y a coger Así Y a ir A toque Vale Si es que se nota Creo que Podemos usarla también Para sellar La zona Como el mismo El mismo tono San que la otra Como ese Adaptan perfectamente Entonces Podemos usarla Para dar toquesito Y sellar la otra En la zona Que tengamos Más conflictiva Como por ejemplo Mi frente Y mi barbilla Y aquí un poquito Que ya estamos Con los calores Vale Entonces Yo creo que se nota Bastante Que ha matificado Y que esta zona Pues se sigue Viendo jugosita Vale En esta no me voy a poner Más Que tampoco Quiero cargarme Porque es que También tengo Por ahí Polvo Que también Quiero Quiero probar Bueno Pues yo creo Que ahora Vamos a pasar Que tengo por aquí A las cejas Que también Es que viene Todo 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 Lo que Se pueda pasar Por la cabeza Venía en el paquete Viene esto de aquí Vale Que Es un set de cejas Y que Lo que trae Un gel de estos Transparente Con su Brochita Con su gupillón Este sería el gel Este es el gupillón Que por aquí Lleva una parte plana No sé para qué será Pero vamos El gupillón para peinarla El gel es completamente Transparente Con lo cual Es como A mi me gusta Porque a mi lo que me gusta Es sobre todo Fijarla Y lo que lleva Es como una especie De gelatina Que vamos a ver Que tal fija esto Vale Un momento Te deja peinarla Bastante bien Vale Así que Te deja darle Forma Y se nota ya Así más marcadita A pesar de que No lleva nada De color Me la voy a levantar Un poquito Pero no mucho Algo así Y la bajo Y la subo Es que se me sube demasiado Yo creo que Se nota Diferencia De una u otra Vale Solamente Con el poquito Que la he peinado Voy a peinar La otra Voy a dejar ahí Que se sequen Y ahora ya Cuando estén secas Las toco A ver si están Los suficientemente Crujientes Voy a difuminar Un poquito Por aquí Vale Por aquí Es que no para De caerme La lágrima Vale Aquí también Tengo Que este No lo voy a usar Porque ya sabéis Que yo esto No es lo mío Un eyeliner De estos De punta De rotulador Que es negro Intensísimo Y tiene un montón De precisión Vale Esto yo Algún día Lo mismo pruebo Pero hoy No va a ser el día Y la máscara De pestañas Que está por aquí Vale Es la Alinguan Volumen Y Bueno Volumen Y Que alarga Vale Y esta Sí La estuve ayer Viendo No la he probado Todavía Y lo que lleva Me parece muy curioso Que lleva Dos billones Vale Por un lado A ver si lo he hecho bien Sí Lleva este de aquí Que es curvito Muy finito Para peinarla Bien Y alargarla Y ahora os enseño Que por el otro lado Lo que lleva Es para Espesarla Vale Con lo cual Sí que es un All in one Porque Con los dos Bupillones Te lo hace Prácticamente todo A ver De momento Esto va peinando Bastante bien Y al tener Este también Los pelitos Más cortitos Y tenéis las pestañas Cortas Las va a coger Muy bien Y ahora lo que hago Es que abro El otro lado Y aquí ya Tiene el gupillón Más gordito El gupillón Es como el de la Better Dancer De Tufey Y este ya sí Me va a dar Más volumen Ahí tenéis La diferencia Vale De unos a otros Yo creo que se nota Se nota bastante Voy ahora Con las mejillas Vale Para las mejillas Me han enviado Por un lado Estos dos Bronzer En crema Ahora lo enseño Mejor Estos dos Coloretes En crema O líquidos Y un Iluminador líquido Todos estos Son de la misma Gama Pero es que luego Tengo por aquí También Que tengo todavía Por aquí muchas cosas A ver Esto Esto es de labio Y esto Es de labio También Vale Tengo esto de aquí Que es un Estil de estos Duo Que por un lado Lleva Una barrita Con Contorno Y por el otro lado Lleva una barrita Con Iluminador Vale Iluminador Voy a ponérmelo aquí Vale Iluminador es de estos Para Dar claridad Vale Para usarlo Dar puntitos De luz Pero no tiene brillo Como tal De iluminador Y el contorno Si es un Tono Grisáceo Pero me voy a centrar Que me hace O me llama más la atención Utilizar estos De aquí Estos Los dos bronceadores Tengo el tono Por un lado Golden Sun Que es el más clarito Y One Honey Que es el más Oscurete Son El mismo Modelo Estoy mirando A ver si veo 5,2 mililitros Es lo que trae Y esto sí Mi hija tiene algún colorete Lo había visto yo mucho En redes Vale Y me llama mucho la atención Y me hace mucha gracia El aplicador que tiene Veis Que es así como cortito Como un champiñoncito Vale Entonces Voy a poner un poquito El más clarito Para ver el tonillo Que deja Que este Lleva un subtono Como más frío Veis Más para contornear Voy a poner aquí Y creo que lo voy a Difuminar también Con mi Alien Es que me encanta Encima está fresquito Vale Este que parece Más clarito También Ahora mismo Que me puse anoche El autobronceador Y que queda precioso Vale Este ya Ayer me lo pidió mi hija Y creo que No lo voy a soltar Vale Y ahora Voy a coger el otro Por ver Porque con este Yo creo que Es que queda muy bonito Que integra Todo muy bien Estoy flipando Yo con esto Con estas cosas Ahora me voy a hacer Super fan de chiclan Y voy a mirar A la tachada Y no la Que este Si es más oscurete Voy a poner Un puntito Solamente Aquí Y un puntito Muy muy mini Aquí Vale Lo voy a hacer Aquí igual Ahí Y ahí Y lo voy a difuminar También Vale Que este si tiene Un tono Más cálido Y este me lo voy a llevar Así Hacia arriba Y aquí Difumino también En la raíz del pelo Se difuminan Y se integran Con una facilidad Increíble Es que ya está Muy bonito Pues estoy Ya deseando Entonces Tocar los coloretes Los coloretes Tengo un Dramilla Porque uno es rosa Y el otro es coral Y me llaman Mucho la atención Los dos Y dos coloretes Así que no me voy No me voy a poner Pero os lo Os lo enseño también El rosita Se llama Love Cake Y el Y el coral Se llama Rour Ritual Vale Serían estos dos De aquí El envase O el formato Exactamente el mismo Que el de los bronceadores Lo que si viene En rosita Vale Se ve por ahí abajo También un poquito El tono Y este que sería El coral Vale Que al identificarlo Veis que O lo digo yo Que en el culete Se nota el cambio De color Entonces Me voy a poner Los swatches De los dos Para que los veáis Este es el rosita Y el coral El coral Me flipa Rosita Muy bonito También Pero me gusta Más el otro Aunque a mí Los rositas También me gustan Ahí podéis ver Los dos Vale Y aprovechar También Y pongo un poquito Del iluminador Aunque ahora Me lo voy a poner Creo Para que lo podáis ver Que es exactamente igual Pero Este lleva El Botecito en blanco Y en vez De el dispensador De champiñón Lo que lleva Es como si fuera Un formato blog Así Más Más grandecito Voy a ponerlo Aquí en el lado Vale Y este sí Es como muy espesote Y lo voy a difuminar Un poquillo Con el dedo Porque si no No queda bien Ahí Yo creo que ahora Ya sí Ahí podéis ver También El iluminador Vale El iluminador Lo que sí Lleva particulillas Vale Así que Me voy a poner Yo creo que me voy a poner El coral Lo voy a aplicar También con la esponja Vale Y hacerlo todo Con la esponjilla Es que Ya está Muy bonito Me parece a mí Que Las cosas que iba a coger Mi hija Están menguando De De un momento a otro Vamos Qué bonito Qué bonito El color Este Vale Voy a poner Un poquito De iluminador No mucho tampoco Yo creo que Con eso ya Y voy a darle También con la esponja Vale Este Si hay que darle Un poquito más Para difuminarlo Pero Tampoco da Gran problema Vale Así He puesto muy poquito Vale Que tampoco Lo quiero Muy marcado Muy bonito También Vale Voy a proseguir Vale Ya tocaría los labios Pero aquí tengo también Entre medias más cosas Tengo Polvo Me ha enviado Dos cajetones de polvo Este de aquí Que es el naranjita Pone que Lleva por un lado Un dúo Con polvo Para sellar la ojera Y por otro lado Polvo Matificante ¿No? Creo que sí Trae 7 gramos De producto Y es muy curioso Ahora lo vais a ver Porque Pone que es un dúo Son Translúcidos ¿Vale? Son en color Translúcido La parte de abajo Como veis Son polvitos sueltos Pero Esta parte de arriba Vienen los polvos compactos Viene con su espejito También Entonces ¿Qué quiero usar los compactos? ¿Qué quiero usar los sueltos? Pues los abres por aquí ¿Vale? Que lleváis su picatinilla Y todo Yo creo que Es que ahora no me queda claro Cuáles son los Debajo del ojo O si son los dos Pone para cara Y debajo del ojo ¿Vale? Pues creo que son los dos Entonces Voy a coger un Pincelito Y voy a sellar un poquito Por aquí Pero No mucho ¿Vale? Porque ya sabéis que a mí Tampoco Soy súper fan De sellar la ojera Voy a coger un poco Que voy así Sellando despacito Vale Sí que se nota Que difumina Muy muy finito Muy sedoso Y voy a sellar aquí También un poquito La aletilla De la nariz Eso por un lado Pero es que Los otros ¿Vale? Los van a recordar Seguramente mucho A los últimos Que ha sacado Eh Judo ácido Pero ahí alguien Me ha sacado Unos polvitos Danesa Danesa Y son en tono Rosa ¿Vale? Que estos también pone Que también son para la cara Y son para Eh La zona de El corrector Exactamente El mismo formato Con la diferencia A ver si lo saco De que el polvito Es rosa Y aquí se vira Se va a poner también un poco Que yo creo que este Así en rosa Va a quedar Un poquito más natural Que el translúcido También queda Buenísimo Y otra de las cosas Que más Me ha gustado Y que me Me flipé Cuando Cuando abrí O cuando vi Lo que era Esto de aquí Que es lo que hace juego Con La esponja Que es esta cajita Que también como ven Y viene ahí un ovni Y que Se llama A ver si lo veo Lunar Glow Highlighter Es un iluminador Pero Es que Es que es súper cookie Aquí lleva Una esponjita Y ahí ya tenemos El producto El producto Tiene una forma Total De Platillo volante ¿Vale? De hecho El culete Redondito Lleva ahí Como si fuera La luna Porque lleva ahí No sé si se aprecia Su agujerito Y todo Tu Vale Y hay un iluminador Pero Es un iluminador Multicromo A ver si quiero enfocar esto Porque es que de verdad Esto merece la pena verlo Ahí ¿Vale? Es un iluminador Multicromo Que Voy a aprovechar Que está enfocando Y ahí podéis verlo Un poquito Entonces yo esto Como iluminador No me lo pondría Es que es una pasada Es de estos que cambia De rosa azul Como la sombra Que tanto me gusta De Palma Gras Pero Sí que la pondría Aquí En el ojo ¿Vale? Como ya he puesto El brilli Pero ahora le doy un toque Aquí En la junta Del morado Y el azul Un toquecito Multicromo Con el iluminador Había que esto Me volvió loca Y el envase El alien Es que es muy Aquí Va Pues eso Por ahí Voy a quitarme Aquí también Que voy adelante Con la máscara Que me ha encantado Todo lo del formato alien A mí me ha dejado Muy muy loca Luego Aparte Porque ya pasaría A los labios Aparte De los De De los labios Viene también esto Que es un Colorete De estos líquidos Que sirve Tipo al Benetín de Benefit ¿Vale? Que sirve para labios Y para mejillas ¿Veis? Totalmente líquidito Y que viene con Formato Glow ¿Vale? Voy a poner un poquito Aquí para que lo veáis Es un Color como frisa Súper bonito ¿Vale? Que esto lo que hace Es teñir Y que me lo voy a quitar Antes de que me teñe No Que sea Me ha teñido Teñe casi Instantáneo Este también Venía en la En la cajita Y para los labios Pues Vienen también Unas cuantas de cosas ¿Vale? Voy a empezar Porque hay unos Que Flipe Y el que voy a utilizar Seguro seguro Pero voy a enseñar Alguna cosilla más Esto de aquí ¿Vale? Esto es un Un dúo De labial Y perfilador Que viene Este también Me lo pichó mi hija Pero no sé Si le va a llegar O no Viene así En este formato Tan bonito Viene en color beige Aquí pone chilán En relieve Y por este lado Tenemos un perfilador En tono marrón Y por este lado Tenemos El labial Que es de barrita Esto así que se saca Que tiene un tono marrón Pero más clarito ¿Vale? Pues como para hacer El labio degradado El perfilador Lo voy a utilizar ahora Pero No le voy a poner esto De todos modos Os sigo enseñando Viene también este Que es uno de estos De formato Que repulpa el labio En el tono Sepia Kiss Los tonos Ya os digo Que los dejaré Todos En la cajita De información Y este Es también El mismo formato Pero más grande Muy parecido Como veis El formato Los de Tarte Muy parecido Por no decir igual ¿Vale? Y este sería El tono Creo que os lo voy a Poner por aquí también Un poquito Que lo veáis Se le da Aquí en el culete Para que salga También un tono Marronado Que yo creo Que se puede usar Perfectamente De topper Con el dúo Que os he enseñado antes Lleva Un brillito también Muy muy bonito Mirad que chulo Queda Este otro Que no le va a llegar A mi hija Malvada Y viene también Este de aquí Que este Es un Bálsamo hidratante Que es muy bonito También el formato Y que Es de estos Como Gelatina ¿Vale? Es de estos Gelatinosos Una barrita de gelatina Lo alzamos Este no lo he probado Todavía Pero Lo quiero Lo quiero Probar Y hay otro Que no le quiero dar A mi No quiero dar nada Bueno Y Lo que si voy a usar Y que Me flipó Y me volvió Muy loca Esto de aquí ¿Vale? Mirad La caja Como Reflecta Como hace cosita Y estos son Los Mirror Kiss Mirror ¿Por qué? Porque tienen Acabado Como de espejo ¿Vale? Aquí tengo los tonos High Cake Y All Your Shine Estos Aunque no tienen El formato Como el de antes De los de Tart El acabado Sobre todo El del Shine Este Es que Clon o primo hermano De El de Tart Este De aquí De los últimos Que han sacado Shine ¿Vale? Huelen muy rico Y no lo he probado Todavía En el labio Pero ayer Cuando Lo Soache Para lo que Estaba grabando Me quedé Alucinando Mirad Los envases Son muy bonitos También Son formato Labial A ver si consigo Sacarlo Bonísimo Así como que va Haciendo el degradado Hasta que termina Aquí en el color Este Más intensito Y Este sería El Que os digo Que se parece Muchísimo Muchísimo Al detalle Lo voy a poner aquí Para que lo veáis Pero ahora me lo voy a poner También en los labios Que es precioso Es transparente Con un toque Así como Caramelo Y lleva Los super destellitos Voy a poner también El otro Honey Algo tenía que caerse Honey Es Con un poquito Más de color Y también tiene Estellitos Pero no tantos Como el otro ¿Vale? Como De la dama Maracuyá Normal De tal Y ahí Yo creo que vais a poder Verlo Este sería El que os digo Que es traslúcido Con los destellitos Y este El normal Y este El otro De la otra gama Que tampoco se queda Se queda atrás Pero mirad esto Por Dios Esto Es la idea que tengo De ponérmelo Perfilándome primero Con el dúo ¿Vale? Así que Voy al lío Voy a cogerlo Que es lo que se ha caído El dúo El dúo Se ha caído Y la punta Se le ha quedado así A ver si no Me la he cargado Va a estar complicado Es que se me ha partido Un poco Bueno Voy a intentarlo A ver que puedo hacer Yo creo que no Que no va a funcionar Vale Le he tenido que quitar La punta Y a sacar un poquito Nuevo Es que Se movía Está haciendo un poquito Desastre Pero lo estoy intentando ¿Vale? Creo que me va a quedar Un poquito más oscuro De lo que me gustaría Difuminarlo un poquito Pero ya os digo Que Que me lo voy a quitar Porque es que yo quería Que me quedase algo clarito Aunque igualmente Es precioso Así como tono marrón Chocolate No sé qué hacer Ya estoy ahí dudando Pero es que lo quería Más clarito Bueno Lo voy a quitar Lo que quiera Muy bonito también Y es súper cremosito Voy a intentarlo Con la otra parte ¿Vale? Que sea un marroncito Más claro Vale Ahora ya así Una base así Marroncita Que es lo que yo quería Y ahora vamos a ponerle El brillo encima Queda preciosísimo Me encanta Y ahora ya que pensáis Que esta pesadilla Ya habrá terminado No Todavía me queda Un producto Porque también Me han enviado El spray fijador ¿Vale? Que vamos a probarlo También Voy a abrirlo Mirad que cosa Más mona Es monísimo ¿Vale? Un spray fijador De estos Que va a hacer Que el maquillaje Pues nos dure Más tiempo intacto Voy a Promar aquí La bruma Súper finita Impresionante Ya echarla A ver si se ve Aquí atrás Muy fresquito Y huele súper rico Bueno Pues Yo creo que Así como que En potencia Intensidad No tiene nada Que enviarle A otras marcas La base También muy bien Pómulo Labial Me ha flipado Así que en el momento Muy bien Voy a intentar Dejarlo ¿Vale? Porque yo siempre os digo Que aquí En estas cosas Lo que hay que ver En la duración Y luego Os hago Un breve Repaso Resumen De cómo se ha comportado Todo a lo largo del día Pero por el momento La primera toma de contacto Como decimos aquí Está el pego Y mucho Ahora después os enseño Bueno pues Han pasado 8 horas ¿Vale? Son las 6 de la tarde Y esto Está bastante bien Tened en cuenta Que Llevo todo el día Llorando de la alergia El corrector Sí me ha hecho pliegue Pero eso era de esperar Eso a mí me pasa Con 90% Los correctores Del mercado Y más habiéndolo sellado Tengo bastante Plieguecillo aquí Pero Las sombras Fijaos Que se mantienen Prácticamente Intactas La base Está también muy bien El tema Pómulo Muy bien también ¿Vale? El colorete Sí parece que ha desaparecido Un poquito más Pero el bronzer Y el iluminador Están ahí El labial Normal Que no queda apenas nada Pero No me hubiera quedado Tampoco con el letar He bebido Me he comido Los dos helados He almorzado Me ha dado besos A mi sobrino No Ahí no No hay labial Que llegue vivo Pero vamos En general Está bastante bien La base Está también Muy muy bien Y Fijaos que No tengo Brillito en la barbilla Que eso No es normal También Después de tantas horas Y que se sigue viendo La piel con cobertura Se sigue viendo La piel Así con el acabado mate No se me ha metido Tampoco los pliegues Ni nada Ni tengo parches Muy bien Muy bien No puedo decir otra cosa Así que nada Espero que Os haya gustado El vídeo Y Si es así Dejádmelo en comentarios Los comentarios Son muy importantes En los vídeos Y nos vemos en el próximo Besito ¡Suscríbete al canal!